De esta forma yo espero que muchas personas al leerlo tengan una relación con sus hijos, de poderlos también escuchar y saber que todo aquello que ellos dicen tienen una sabiduría increíble, porque ellos no tienen lo tóxico que ya nosotros tenemos en cuanto a lo que hemos vivido, las emociones, el sufrimiento, lo que nos ha pasado, hace que veamos la vida mucho más complicada que a veces lo que es. Entonces mi deseo es no solamente compartir lo que yo he compartido con mi hijo, sino también tal vez abrir la puerta a muchos padres que hagan lo mismo, que escriban las conversaciones que tienen con sus hijos, que los escuchen, porque van a aprender no solamente de ellos mismos, sino también acerca del mundo y acerca de cómo vivir mejor. Gracias por ver el video.